aquí cooking breakfast y ahora los estoy sacando porque te voy a enseñar el siguiente paso aquí los voy poniendo por atrás a la verdura que voy a usar aquí en este sartén vean nada más que rico y hora de empezar a preparar mis huevos ahora ya que se ven así ya le voy a poner las papas y sal y pimienta al gusto veo nada más a los que han comido en black bear estas piezas estas papas quedan casi igual miren nada más como le llaman están deliciosas ustedes de casualidad no le sacan esto al huevo porque yo sí se lo saco veo nada más que fácil ahora sí están listos para cocinar listos they look like fake eggs huh i love my scramble eggs adios 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 adios